En este anexo de mi taller de Unity 5 vamos a ver algunas particularidades que hay que tener en cuenta cuando trabajemos con Unity 5 en NetBeans. Estoy grabando algo con la versión 16 y me ocuparé de ir vigilando de vez en cuando que en futuras versiones de NetBeans todo siga igual, porque hay algunos bugs que hay que tener en cuenta si trabajáis con NetBeans, por ejemplo, porque es lo que utilizan en vuestra escuela. Y es que en la versión 16 de NetBeans, por el momento, ya veremos en las siguientes, de momento el soporte para Unity 5 que tiene NetBeans no es todo lo bueno que podría ser. En particular me estoy refiriendo a si cuando se crea un proyecto de NetBeans se trabaja con Ant, que es el runner de proyectos de NetBeans de toda la vida. Hoy en día te recomiendo utilizar Maven o Gradle, por eso salen por encima, pero sigue siendo posible trabajar con Ant, que es el runner de toda la vida. Es simplemente una opción... 13 proyectos, madre mía. Es simplemente una opción que nos ofrece NetBeans para trabajar directamente como toda la vida. Agregas los hards manualmente dándole a la opción hard y puedes tener ahí tu código y no tienes ni que trabajar con XML ni que trabajar con build.gradle ni build.gradle.kts ni nada por el estilo. Solamente agregas tu código y ya está. La cuestión está en que esto no es fácil de deducir debido a que si tú ahora en un proyecto de Java con Ant le das a la opción new y tratas de crear un test de unit, esto va a funcionar bien. Es decir, supongamos que yo creo un test que tendría que haber metido a lo mejor en una carpeta, en un paquete más bien llamado prueba. Supongamos que yo me fabrico aquí un test y hago test prueba y trato de hacer a ser true de true. De por sí, cuando tú creas el proyecto se crea con el import correcto de Jupyter. Es decir, parece que estás utilizando la versión 5 como debería ser. El problema está en que esto es mentira. A pesar de que si importa bien, realmente cuando le des al botón test va a fallar. Va a mostrar errores y va a decir no se han ejecutado test debido a que Ant como tal no es del todo compatible con Unity 5 en este momento. Y por lo que parece, la gente que está detrás de Unity y la gente que está detrás de Ant no se terminan de entender en este momento y parece que de momento no va a haber buen soporte. ¿Eso qué significa? Que si tú quieres trabajar con NetBeans, la forma correcta realmente es trabajar con Maven o trabajar con Gradle. No tiene más. Tendríamos que crear un proyecto de Maven. Ponerlo, por ejemplo, como Maven Project. Y ya aquí dentro sí que tendríamos la posibilidad de crear un unit test. Y si le ponemos en una carpeta como puede ser el ejemplo. Digo que tendríamos la posibilidad de correr los tests. En este caso debido a que los proyectos de Maven sí que tienen esa capacidad. Ahora si le doy a test, en principio tendremos que esperar un poquito más porque tendrá que descargarse todo lo que venga en el POM, pero sí que lanzará correctamente los tests. Es decir, que al final si trabajamos con NetBeans lo que tenemos que tener en cuenta ahora mismo es que utilizamos Maven o utilizamos Gradle. Y es importante en ese caso que en el POM.xml estén todas las dependencias que vayamos a utilizar. Por ejemplo, Jupyter API, Jupyter Param si queremos usar test parametrizables, el Jupyter Engine para que se corran los tests. Y es posible que incluso tengáis que meter otro tipo de dependencias. Por ejemplo, yo hasta que no metí el Surfire Plugin había cosas al grabar este taller que no me funcionaban. Y es que si no pones el Surfire cuando intentes lanzar uno de los tests te va a dar un error de este tipo. Te va a decir, necesitas Surfire 222. Y cuando le dices sí, te hace una cosa muy graciosa que es que te abre el proyecto y te pone esto pero no te hace nada más. Entonces, aseguraos de que se queda aquí el Surfire metido. Y si no veis este Build Plugins Plugin, ponedlo a mano porque a veces no te lo pone. Parece que esta vez sí me lo ha puesto. Y ya con eso sí que tenéis la posibilidad de hacerlo. Pero NetBeans y Unit 5, pues ya digo, con Maven bien, pero aún así a veces vamos a tener que sufrir un poquito. Y no hablemos ya de si trabajo con Gradle. Si crea un proyecto de Gradle es necesario asegurarse de que se cree con el soporte para Unit de serie. Que esto es algo que hoy en día de todos modos sí que suele ocurrir porque Unit está soportado de forma nativa a partir de la versión no sé cuántos de Gradle y normalmente es cosa de poner exclusivamente un par de líneas dentro de uno de los build.gradle, pero a veces pueden pasar cosas. Entonces, igualmente, a ver si esto se termina de montar ya para que pueda enseñaros el archivo, cuando trabajéis con Gradle en NetBeans, si queréis un proyecto que requiera Unit, comprobad siempre que tenéis tanto unos test de prueba que se puedan correr como que en vuestras configuraciones, en vuestro build.gradle, tenéis el tasks.name test o tenéis por lo menos algo que ponga Use Unit Platform. Esto es lo que hace falta para poder indicarle a Gradle. Queremos utilizar Unit 5 y simplemente con decirle eso ya debería estar todo y ahora si le doy a test, pues ya me debería interpretar esto como si fuese una suite test normal y corriente y ejecutármela, ¿vale? Y ahí lo tendremos lanzando. Pero en resumen, que Ant todavía no soporta Unit 5 y no tiene pinta que lo vaya a soportar en una larga temporada. Eso sería todo.